Es así, estamos ubicados en el Ministerio de Seguridad de la provincia y vamos a hablar con el subsecretario de Seguridad, con Néstor Majul. Le vamos a preguntar concretamente por los controles que se han llevado a cabo hasta el momento por el día de la primavera, día de los estudiantes. Bueno, realmente son muchos los jóvenes que han asistido a diferentes lugares. Muy buenos días, gracias por recibirnos. No, por favor, muy buenos días, gracias a ustedes. La verdad que sí, han sido muchos, pero por supuesto que ayer el clima no ayudó, fue mucho menos que en otros años. Pero calculamos que hoy, mejor del día, va a seguir. Nosotros seguimos con los operativos porque siguen hasta el lunes 26 inclusive. Hemos visto una baja importante en todo lo que tiene que ver con el consumo y venta de alcohol en muchos de estos lugares que, por supuesto, viene prohibiéndose de hace rato. Pero en este año específicamente hemos visto una merma muy importante en todo lo que tiene que ver con la diversión de los chicos, la presencia del alcohol. Si bien ha existido, no vamos a decir que no, pero también hemos visto una merma muy fuerte en la organización de fiestas clandestinas. Si bien se juntaban muchos chicos y era fácil acceder a ellos y decirles que dejaran o desistieran de esa actividad. Y inmediatamente tuvimos un solo inconveniente, pero que fue el primer día a la noche, pero que no revistió grandes consecuencias. Bueno, estamos escuchando justamente lo que está comentando Néstor Majula acerca del operativo Primavera, que es el que se está desarrollando por el Día del Estudiante en distintos puntos de la provincia y que va a continuar en los días venideros. Un operativo que no ha terminado. Pablo, a ver, te escuchamos. Exactamente, un operativo que continúa así con el correr de los días, se están poniendo más lindos los días y va a continuar este operativo. Le pregunto también, teniendo en cuenta a un partido muy importante, el de mañana, Boca versus Gode Cruz, concretamente cómo se va a trabajar con el operativo de seguridad. Bueno, mañana van a estar apostados 700 hombres en todo lo que tiene con el estadio, más todo lo que es la guardia habitual que tiene el parque y todo lo que tiene que ver con la llegada de los simpatizantes. Va a ser un espectáculo muy, muy importante. Mañana va a haber mucha gente, viene mucha gente de algunas provincias vecinas, por lo cual también hemos incrementado todo lo que tiene que ver con la llegada. La policía vial va a estar custodiando todos los ingresos a Mendoza. También decir que mañana aproximadamente van a haber más de 30.000 personas en el estadio, por como hoy tuvimos una reunión con la dirigencia de Gode Cruz y la gente de seguridad del club y nosotros en el estadio, ya articulando todos los detalles para mañana, y nos decían que quedaban solamente del lado de Boca solamente 2.000 plateas, lo cual calculaban que hoy en la mañana se iban a agotar, lo cual va a ser un número muy importante mañana. Se va a abrir el estadio a las 4 de la tarde, pedimos a la gente de Mendoza que esté temprano para que podamos ir todos, que vayan todos con el documento porque va a haber tribuna segura. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Bien, va a haber cuidacoches en el lugar, digo personas que estén cuidando los vehículos en la zona, ¿no? No tendrían, sabemos que hay algunos osados que todavía van y se colocan, le pedimos a la gente que no les pague, que no les pague y que nos informe, al policía más cercano le informe la presencia, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, es que hay mucha gente como lo estamos permanentemente, digamos, controlando, lo que se hacen es, apenas se estaciona el auto, aparece uno, te quiere cobrar, le pedimos a la gente que no le pague, que no se haga eco y que inmediatamente nos notifique en qué situación o en qué lugar le han querido cobrar. Subsecretario, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, hasta allí la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia, dialogábamos con Néstor Majul, entonces se incautaron más de 700 litros de alcohol, aproximadamente es lo que nos acaba de decir, y también nombrando cómo se va a llevar a cabo el operativo en el día de mañana en este partido que comienza a las 19 horas entre Goecruz y Boca, un partido muy importante y que tendrá la concurrencia de muchas personas.